Qué bonito es todo, qué bonito, qué bonito, qué bonito, si lo haces, dale a veces de esa frase, la semelante que está a vivir. ¿Ya te van a ver cómo es un partido? Ahora sí, en el ojo, con el cabello, con el cabello, con el cabello. Qué bonito y no lo digo, es la vida que se apaga. Y en el cabello, eso pasa, la celana que se apaga. Y en el ojo, en el ojo, con el cabello, con el cabello, con el cabello, con el cabello, con el cabello. Y en el cabello, eso pasa, la celana que se apaga. ¡Adiós! ¡Un buen saludo para el Barzalos Compa! ¿Te gusta la celada? ¿Por qué? ¿Por qué empezó Roble? ¡Ah, se calorecieta, primo! A ver, invitan pues mis chingones A ver dónde están mis razas de guerrero, las razas chingonas ¡Sale, cómo te quedan! ¡Sale rápidamente! ¡Nos vemos con otra música! ¡Por ahí, con queridos, por ahí para todos ustedes! ¡Por ahí para toda la raza que está llegando, que viene llegando por ahí a todos los presentes! ¡Cómo te quedan! ¡Sí! 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 ¡Aquí va! 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 ¡Vamos a negociar! ¡A la mafia! ¡En caso! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Qué bonita tropicalísima! ¡Elана de los mi clientes de Guerrero, Joderrial, De Los River, a Verde, Cruz Verde, de Casa Hermosa, de Caguayana, a ver perdón mis chingones guerrero eso mi gente ánimo mis chingones salen como nico chando 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 querem que nos disfruten c這樣的 con la familia Martins este le vamos a estar hasta el amanecer GOLY CASH ¡Gracias! 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 ¡Eso! que chulada primo, que chulada que ya se animaron a bailar eso, eso es lo que queremos hay que disfrutar hay que gozar hay que gozar porque hoy estamos de fiesta esperemos que la pasen a lo mejor, de lo mejor al 100% para todos los compas que nos acompañan a ver esos tardesitos más saludables por ahí mi compa el bicho al paisano, un saludo para toda la gente de Vistemos de Guerrero la gente de Mestratono la gente de Los Ríos también, por supuesto que sí sale rápidamente, vamos a avanzar con esta música algo muy imaginado el grupo de los Pueblos de Guerrero sale, avanzamos con esto de esta manera vamos a irse 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 Música 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 Música